Música Bueno, saludamos también a la parte de la organización de la gala donde nos encontramos aquí en el escenario de Olivia Valer ella el día que hicimos la entrevista no estaba pero bueno, estaba Jovanca que lo hizo también muy bien pero aunque ella yo sé que le dio cosillas de no haber podido ir pero hoy nos habla de la gala que ya está todo bueno, la gente ha llegado muy pronto porque yo pensaba, a las 9 no ha llegado nadie y ha estado todo el mundo aquí Bueno, mucho antes, desde las 8, o sea, del 9 menos 20 estaba ya llegando gente, o sea, decir que a la han pillado con unas ganas o sea, que estaba todo muy bien organizado y bueno, muy contenta la gente Qué bonito, a la puesta en escena muchas señoras vienen vestidas con el salido de la India Sí, 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 esto pasó también el año pasado y es un toque que le da la fiesta un poquito oriental luego la música, las personas que van a bailar que bailan danza hindú, o sea, va a estar muy bien, la verdad Marta, este año habéis superado lo del año pasado Bastante, sí, 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 hemos superado Yo creo que vamos a estar sentados más de 250 Más de 250, o sea, está ya Sí, 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 casi, el patio de Olivia yo creo que ya, vamos, no cabe nadie más Pero bueno También un desfile flamenco, vais a ser como una fusión Sí, bueno, a ver, fue un poco el motivo de que como es próximamente la Feria de Marbella pues aprovechando el motivo de que era la Feria de Marbella pues se prestaron para las chicas para ayudarnos para degustar ese jamón porque la verdad que como ha habido tantas colaboraciones que han participado en la gala pues la verdad que ha sido un poco fusionar es decir, también en España, desde España desde nuestros jamones, desde nuestra Feria de Marbella pues para el mundo, para la India ¿Puedo recordar dónde va a ir destinado todo lo que se recaude hoy? A India y Nepal, o sea, son dos orfanatos Dixa está en la India y el otro orfanato está en Nepal, en Kathmandú Entonces, ya la gala el año pasado o sea, fue muy bien porque el resultado de la gala fueron casi 12.000 euros que se recaudaron para estos dos orfanatos y que les ayudó a paliar pues muchísimas situaciones que han tenido durante el año de inteligencias médicas de lo que pasó con el terremoto de Nepal que todo el orfanato se vino abajo los niños estaban en la calle y este año veréis como esos niños ya están de vuelta en el orfanato el orfanato se ha arreglado los niños están bien o sea, a ver, ya hay cosas que se van haciendo o sea, que esta gala sirve sirve y mucho entonces, bueno, ha colaborado muchísima gente por ejemplo, como el señor que tengo al lado este señor que tengo al lado tan torero tan torero, tan estupendo pues resulta que este señor original 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 él es pintor él es ruso muchas gracias para mi amiga Marta para esta oportunidad bueno, vamos a ver qué cuadro ha donado él ha donado un cuadro que se va a vender aquí si alguien lo quiere comprar el importe íntegro va a ser para los niños de Dixa haréis una subasta no, no, subasta no o sea, se ha puesto un precio de 1.200 euros ahora podéis ver el cuadro os lo voy a enseñar él y si, o sea, la persona que está interesada que quiera comprar ese cuadro pues el importe entero va para los niños de Dixa bueno, pues esperamos que se recuerde mucho esta noche hay muchísimos regalos esta noche ya lo veréis o sea, hay diseñadores la gente se ha volcado de una forma increíble yo nada más que tengo que dar gracias a Marbella porque Marbella es muy solidaria siempre se habla de Marbella de otras cosas pues no Marbella es muy solidaria siempre pues mira, estas galas siempre funcionan la gente colabora da regalos se vuelcan a vender entradas o sea, hay que dar muchas gracias enhorabuena lo hacéis todo muy bonito y aquí lo vemos todo precioso enhorabuena muchas gracias a vosotros muchas gracias bueno, yo vengo allá así de la India vestida para nada que tal que te veo yo muy de la India también me he puesto lo más así indio que tenía a mano porque estaba en Málaga me han avisado del acontecimiento y digo bueno pues me acerco y digo a ver que tengo que tengo miro en el armario y digo ah pues esto yo creo que pega un poquito y al llegar me han puesto eso tan hermoso y tan indio bendísimo nada muy solidario mira en todas las galas en todos los eventos que se le pide que venga hasta él y el premio es latino que ahora has cambiado el continente de Sudamérica a la India a la India no, pero es estupendo yo cuando salí allí para hablarle al público le dije la verdad hablé de corazón diciendo que me gusta colaborar con todo lo que se hace en Marbella Marbella es una tierra a la que yo quiero mucho una tierra que yo elegí para vivir siempre que no tenga obligación de trabajar fuera y por lo tanto hay que apoyar todo lo que se hace en Marbella para que la gente sepa que en Marbella pasan cosas muy bonitas muy bonitas que pasaron otras que no eran tan bonitas pero estamos viendo que no solo eran Marbella que pasaban en otros muchos ayuntamientos exactamente exactamente bueno yo creo que este año habéis superado la expectativa del año pasado no sé si vino parada el año pasado no yo el año pasado no estaba pero bueno ya a partir de este año voy a intentarlo va a ser pico va a ser pico muy bien si la expectativa si si de verdad la gente es muy solidaria y lo han respondido muy bien y estamos muy contentos más de 220 30 personas si de momento de momento bueno pues nada ya nos seguimos viendo porque ahora ya empieza la temporada en Marbella y estaremos ya mucho más por aquí hasta siempre Gracias por ver el video.